Si bueno, bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal bienvenidos? Amo el Cajetazo Radio, tu canal preferido de noticias, mierda, chistes y comedia aquí en internet. Hoy te avisamos que vamos a empezar a trabajar en conjunto con otra persona que está empezando aquí en la web, un muy gran compañero lleno de chingadera y media. Vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a colaborar y vamos a empezar a hacer así programas de radio y platicar de temas de tu interés, de que vamos a estar aquí preguntándote para que tú nos platiques y necesitamos que colabores con nosotros para poder saber qué es el tipo de programa, qué te gusta, qué te programemos. Mientras tanto, escucha nuestro ganado, sabemos que eres fértil. Bienvenidos, ¿cómo están cabrones? Ahora sí, ya llegó, ay wey, me caigo, ya llegó Maracas a el YouTube Radio y vamos a empezar con este primer molcajetazo digital al aire, grabado en vivo, transmitido para YouTube ya después. Sí, se chingó, no se puede transmitir en vivo por mientras porque estamos empezando y estamos aprendiendo y estamos medio pendejos, pero eso no nos quitan las ganas de hacerte reír y pasárnosla bien por un momento. Hoy vamos a hablar acerca de los ataques de pánico que nos dan a todos de repente y no sabemos ni por qué, nada más nos atacan y este, traigo aquí unos apuntes que les quiero mostrar, donde fui con una doctora para que nos explicara un poquito acerca de por qué nos pasan los ataques de pánico y qué podemos hacer al respecto cuando, bueno me interrumpieron un poquito las intermedientes, pero bueno, lo que pasa es que los ataques de pánico es algo que ahora es muy frecuente y a todas las personas que sufren de esto, a veces no saben qué hacer. Se interrumpieron en un hospital y les dicen que no tienen nadie, van con el doctor y no les saben detectar. Primero que nada tenemos que saber que un ataque de pánico, el estado de ataque de pánico es un episodio de crisis que el paciente, en este caso, tú o yo, sufres un ataque de pánico en la mente. O sea, no se puede ver por fuera, se siente únicamente, es un problema interno, es como una cortada que se ve la sangre o un dolor de un hueso que está roto o algo visible hacia afuera. Es algo muy interno que es muy difícil de explicar cuando no sabes realmente lo que estás enfrentando en un ataque de pánico. Un ataque de pánico inminentemente puede llevarte hasta la muerte si no lo sabes controlar, porque afecta en todas las áreas del sistema nervioso. Eso empieza, a mí en lo personal, a mí me empieza por el estómago, como unas palpitaciones y luego estoy sudando en frío y en calor, se siente ojete ese momento y es donde ya pierdes un poquito de control y equilibrio. Y al no saber exactamente qué medicamentos tomar o qué es lo que sigue con este, con esta cosa del ataque de pánico, porque mira, la verdad yo fui a varios doctores, ya me interné, ya han venido ambulancias por mí y todo durante el tiempo. Ahorita ya estoy bien, ya he encontrado las maneras de combatir, de combatir esto que vienen siendo los ataques de pánico, que llegan de repente por estar con exceso de estrés en la oficina, qué sé yo, carga el jefe, la esposa, los hijos. La vida te va acumulando mucho, la vida te va acumulando mucho y de repente no hay cómo drenar. Si una persona tiene, la mayoría de nosotros no tenemos tiempo de estar haciendo ejercicio porque estamos ocupados, desde que nos despertamos, desde que nos dormimos, no nos alcanza una pinche hora más para cuidarnos o la salud y hacemos todo lo esfuerzo posible para poder estar entendiendo lo que nos está sucediendo en nuestro cuerpo. Y aún así nos asesoramos y vamos al doctor, pero no es suficiente porque cuando llega el ataque de pánico no pide permiso. Y hay pastillas para contrarrestar el efecto, pero las pastillas después hacen daño en el hígado, las inyecciones, hay varios tratamientos que he tratado. Pero la verdad hoy quiero hablar de una extracción de la planta marihuana que es el CBD, que ahora está populando mucho por internet, por muchos lugares. Pero las personas tienen que entender que la legalidad del CBD que está, por ejemplo, en el mercado libre son piratas y te causan perjudicaciones más graves y daños más agudos. Porque después no sabes cómo contrarrestar los efectos secundarios de algo que no está registrado o regulado o licenciado por COFEPRIS o FDA. En este caso yo voy a hablar de un CBD que sí es legalmente la venta en México y tiene su importador y su sello y todo. La marca estamos por decirla, pero ese es el que yo uso. El CBD te ayuda a contrarrestar todo, te regula, te coayuda a estimular a que tus órganos internos se regulen, que no esté uno activo más que otro. Te llevan a un nivel de paz. Al principio tú vas a pensar que el CBD te va a poner como un churro, un toque de marihuana. Y la verdad, eso es lo que tenemos que entender en este programa. Para eso se trata que la sustancia activa que te pone loco con un churro en la marihuana, esa sustancia la verdad se llama THC. Y es muy común que la gente confunda que el CBD te va a poner loco y esperan una especie de efecto así, medio de experiencia, medio así como de psicodelia. Pero no, la verdad es que se le extrae esa partícula desde que nace la planta, desde la semilla. Se van haciendo cultivos donde se va procesando para que la planta en sí genere más CBD, 0 THC. No es un proceso químico externo, es un proceso natural que la planta se hace por selección natural hasta llegar a tener una planta ya genéticamente adulterada, donde va a generar puro CBD, porque eso no es naturalmente posible. O sea, hay plantas con bajo nivel de THC, pero la planta en sí hace THC. El cannabinoide es un compuesto activo que está ahí adentro de la planta y se va aminorando con las generaciones y las cruzas y otro tipo de cruzas de semillas de laboratorio. Y ahí así es como logramos que una planta de marihuana pueda tener altos niveles de CBDs, que son varios, tienen un chingo de CBDs los que te ayudan. Y no quiero decir que esto es externo ni ajeno, tiene más de 50 mil años esta medicina en la Tierra. Ha sido de los primeros medicamentos registrados en los libros de la especie humana. El primer rastro de la marihuana con medicina lo tienen los chinos y así podemos darnos cuenta de cómo estamos tan retrasados en nuestro continente y cómo todavía tenemos ilegal una planta que es chingonamente y te ayuda bastante. En este caso, yo quiero decirte que el CBD legal es la solución completa para los ataques de pánico, el estrés, la falta de sueño, los dolores, la artritis, las riumas y ayuda bastante para aminorar los efectos de la quimioterapia, dolores de ojo, la incomodidad del cuerpo, toda esa malilla que se siente después de estar pasando por quimioterapias. Después vamos a hablar con una amiga que está tomando el tratamiento de CBD y desgraciadamente tuvo cáncer de mama, pero pues ella ya está saliendo bien de las quimios. Pero sí sigue usando CBD y le ha ayudado bastante y nos va a platicar su experiencia después en un programa más adelante porque recuerden que este es el estreno de Molcajetazo Radio aquí por YouTube. Y la verdad estamos hablando del tema de lo que viene siendo ataques de pánico, marihuana y medicamentos para los ataques de pánico y estamos hablando que hoy en día el CBD es la mejor opción para este tipo de enfermedades o padecimientos que estamos teniendo hoy en día por exceso de trabajo, poco dinero, muchas deudas, tarjetas de crédito, problemas en el noviazgo, problemas en la relación, problemas con los compadres, dolores. Nos sentimos mal, nos sentimos mal y nos queremos sentir mejor, nos sentimos mal y no sabemos qué hacer, vamos al doctor y no sabe qué hacer, vamos a la farmacia y no saben qué darnos. Pues sí, ya llegó el CBD, el CBD es para ti, el CBD sí te va a ayudar a eliminar todos los efectos que tienes de un panic attack. Por ejemplo, yo no he tenido un panic attack en tres meses desde que empecé mi tratamiento con el CBD. Sí, yo, Maracas, he estado tratando CBD y obviamente he sentido bastante mejor, con bastantes ganas de activarme, porque yo aparte estuve deprimido bastante tiempo y como ustedes yo después les platicaré, pues tuve que irme a rehabilitación y tuve que estar en pláticas y cuando me di cuenta que no podía yo ya estar perdiendo mi tiempo en mi vida, decidí volver a ir todo esto a volver a retomar la carrera de frente al micrófono, la cámara y todo esto. Y fue ahí donde yo decidí ya volver a tomar las riendas sobre el asunto. Oye, el CBD me ayudó a salir de una depresión porque siempre me sentía mal, no dormía bien y es un efecto secundario y a eso le sumas los ataques de pánico, de desesperación, de la ansia, de la vida, de perder el trabajo, de perder la novia, de perder todo en la vida y luego volver a empezar desde cero y volver a enfrentarte a la cadena de errores para poder llegar a estabilizarte poco a poco. Vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando, aprendiendo de los errores, pero en un estado mental de salud es imposible, es imposible adentrarte a un proyecto, de un plan de superación personal cuando no hay salud. Entonces el primer punto que queremos discutir para aquí nosotros, para los que nos estén escuchando, el primer punto es entender que para poder hacer algo bien tenemos que estar bien con nosotros mismos, tenemos que tener salud, tenemos que tener buena paz mental, tenemos que tener visión, tenemos que estar enfocados, tenemos que ser dedicados, tenemos que estar al día, tenemos que estarnos preparando todo el tiempo porque cada día que tú no te estás preparando, ya sea para sentirte bien, se aleja más el día que vas a empezar a trabajar bien en tu zona zen. Entonces es bien importante que entendamos que el CBD nos va a ayudar a concentrarnos, nos va a ayudar a sentirnos bien y nos va a ayudar a que se corten los picos y que estén más suave la vida, a ir caminando equilibrado, descansado, con una paz, no estar enojados y nos cierran en la calle, los carros, los camiones, no mentarles la madre, no, te estás matando, es como si cada vez que alguien te hace algo tú le das un trago al veneno para que se envenene el otro cabrón y no es por ahí, la verdad que no es por ahí. Por eso en esta primera emisión de Molcajetazo Radio, esta fue la emisión del CBD, te invitamos a que nos preguntes más acerca del CBD porque aquí vamos a estar y esto es la primera emisión de Marrakes Radio. Muchas gracias, te quedas aquí con Molcajetazo. Gracias.